Bienvenidos al canal Señores y lo que nunca imaginamos que podía pasar Está pasando, es una realidad Y esto ha empezado hace unas horas Prácticamente en la madrugada Cuando sorpresivamente en redes sociales Empezó a ser viral De que tanto Nathanael Cano como Ovi Se empezaron a tirar por redes sociales Es que después de que estos dos Junto a Junior H Prácticamente instalaran un nuevo género El cual sería el regional urbano Con temas como Pacas Verdes Verdes, Verdes Tantos temas más que pegaron estos tres No solo era una buena combinación musical Sino tenían una muy buena relación entre ellos Es que obviamente se pegaron un poco más Y se fueron más al urbano Nathanael Cano y Ovi Pudimos ver que empezaron a tener colaboraciones Con artistas del género urbano Como Arcángel, Eladio Carrión, Noriel, etc Y en teoría era una buena relación Siempre mirábamos a estos dos juntos Pero recientemente hace unos meses Desde que Nathanael Cano empezó a tener roces Con Rancho Humilde, con Jimmy Humilde Empezamos a ver ciertos roces Ciertas puyas que se empezaba a tirar con Ovi Tal parece que hoy esto ha explotado Y es que supuesta y alegadamente Todo empezó porque Ovi publicó Una fotografía de sus autos deportivos Y al parecer después de eso Nathanael Cano le zumbó En varias historias lo insultó O le dijo que había dormido en el suelo Junto a su esposa Y muchas cosas más Ovi no se quedó callado Se defiende y le dijo de todo También en las historias Así que obviamente les tenemos aquí La secuencia de cómo empezó Y cómo terminó esta guerra Hasta este momento Así que dejen un enorme like por eso Vamos a ver todo lo que se dijeron Y después de eso les daré unos detalles Que les van a volar la cabeza Así que sin más que decir Vamos a darle Muy gallito Parece que Jimmy Le debes la funda Oíste hijo de puta Cuidado Pero siento dormida ahí cabrón conmigo Junto a esposa en el piso Cabrón junto conmigo Que eso Hijo de puta Que la música hable La música mía que se filtra cabrón Pega más que la tuya Que saco oficial Oíste Qué triste Qué pena Puñeta Le hace falta la N Le hace falta lo tumbado Cabrón Es este ataque Se borra Vaya se Música 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 Y lo han podido ver señores Un Nathanael Cano Bastante agresivo A la hora de tirar Vemos a Obi Que prácticamente Se está defendiendo Y realmente Esto fue como dice Obi Que todo empezó Únicamente Por la fotografía De sus automóviles Obviamente Nathanael Cano Tenía cierto enojo Y resentimiento Guardado hace rato Que cuando vio eso Le zumbó por redes sociales De momento Aún no ha pasado nada más Las cosas están así Vamos a seguir pendientes De qué pasa Lastimosamente La familia de Rancho Humilde Se está dividiendo Por todas partes Podría venir una tiradera Se imaginan ustedes Una tiradera Versión Corridos Los tumbados Sería algo nuevo Diferente Y muy interesante Díganme en la caja De comentarios Si son Team Natakano O si son Team Obi Díganme todo lo que piensan Quién está aquí Dejándose ver Como envidioso Y resentido Quién tiene la razón Todas sus opiniones En la caja De comentarios Y de momento El mundo del rap Del trap Del hip hop Eso es todo por hoy Quiero darles las gracias A todos Por el apoyo Y ustedes ya saben Quién habló Habló Savage Y será Hasta la próxima